TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Cuatro y cinco horas de cola tiene que hacer el pueblo que habita aquí en la avenida San Martín para comprar esta canilla. Los compañeros trabajadores de aquí, vamos a hacer cerrar. ¿Está listo para cerrar? ¿Vamos a cerrar ya? Entonces, donde está el patronato, que está Bellas Artes, anote ahí, señorita, anote. Ahí está el patronato. Me dijo ayer, ayer, porque yo vivo ahí en San Bernardino, que fuera a Miraflores a comprárselo a Maduro. ¿Patronato en San Bernardino? Aquí está cuadra y él dijo, pide a Maduro que me venga a bajar el pan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuéntenme usted. El problema es que detienen allá a la gente, yo no sé por qué. Le tienen fastidio, le tienen odio. Eso no es posible porque esto es el derecho de nosotros. Venir a pasar hambre porque aquí estamos desde las dos de la tarde haciendo cola. Y esto es lo que yo reclamo, los derechos del pueblo. El gobierno no puede estar aceptando esta cosa. Tiene que meter preso a los organizadores de esta panadería. Lo están vendiendo a 100 bolígales, pero cuando usted se va y cierre, lo pone a 150. A aquel catirio que está allá, maltrata al personal. Si quiere lo oye y si no te va a comer mierda. Ese señor que está allá, aquel catirio, que es el dueño. El dueño de la panadería manda a los usuarios que vienen a consumir, lo manda a comer mierda. Usted me está diciendo que, o sea, por ser feriado le ponen un incremento allí. O sea, lo que es los días feriados, que es sábado y domingo, como no viene nadie por aquí del gobierno, entonces ellos le ponen el precio, 400 bolígales, 500 bolígales, un campesino. Ellos dicen, a mí me dijeron ahora que en la mañana estaba 100 porque no tenía levadura, pero lo que están vendiendo ahora las ganía 200 porque tenía levadura. O sea, que la levadura cuesta 100 bolívares. No sé. Eso fue lo que me dijeron. El papel estaba a 100. Cuando lo fui en caja, que era 200. Le dije, pero si está a 100 ahí, dice, no, porque estos tienen levadura y los de la mañana no tenían levadura. ¿Tú conoces esta ley? ¿La conoces? ¿Tú la conoces? ¿No la conoces? Sí, sí, yo leí. ¿No la he leído? No la has leído, ¿eh? Usted ejerce una actividad económica y no se le ve la ley correspondiente. Y esto es para todas aquellas personas que ejercen una actividad económica. Tienes que tener claro esto. No me pueden estar inventando. No, yo contraté a alguien para vigilar la cola. La cuestión no es administrar la cola. Es que no haya cola. Yo creo que lo dice. ¿Cuál es el precio de vosotros no es para leerse a la señora? O sea, ¿acaso tiene dudas? Con violación de derechos individuales. Usted tiene una persona que está ahí, usted tiene una responsabilidad con ella. Y más vos productos. Solamente las cerramos a las 4 horas. No, hermano, usted no me está entendiendo. Yo le estoy... No, no, yo le estoy... No, 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 no me está entendiendo. Aquí hay una persona en la cual ustedes están condicionando la atención. En un momento rapidito atendimos a la gente. La intención de no atender a la gente adecuadamente, me dicen, en algunas panaderías, el mayor que me está acompañando, la gente lo que reclama es el maltrato. En este caso habían dos cajeros. Imagínate tú con el montón de gente aquí en la cola. ¿Qué es lo que debería ser el comercio? Tienes que contratar más gente. Porque si tienes bastante gente comprando, te voy a decir, porque te está echando platica. Lo que tú te das cuenta es que lo que hay es una intención y un profundo desprecio por el pueblo. En estos momentos está siendo detenido el dueño de la panadería y pastelería La Cifrina, ubicada en la parroquia San Juan, avenida San Martín, por boicot al pueblo. Ya que se encontraban vendiendo a precios de usura y haciendo esperar al pueblo en largas colas. Para que el pueblo vea la verdad.